Esta mujer tiene 8 hijos con el hombre más feo del mundo, y si supieras por qué, una historia increíble. Con Freibaguma de 47 años es considerado el hombre más feo del mundo. Cualquiera pensaría que una mujer difícilmente se fijaría en él, pero no fue así. Aunque sea difícil de creer, en el mundo existen personas que aún pueden ver el valor de las personas en su corazón y no en su físico o cartera. Su cuerpo es el de un hombre normal. Sin embargo, su cara parece una máscara. De esta forma vino con Freibaguma hace 47 años al mundo. Y eso en un país donde un hombre con una discapacidad así tiene muchas más dificultades que en otros lugares del mundo. Y es que el mundo no recibe ningún tipo de patas de cara. Freibaguma ganó el título de el hombre más feo juguenta. Pero la historia de este hombre te dejará sin palabras. A pesar de todas las dificultades en su vida, Con Freibaguma ha conseguido mantener su vitalidad y convertirse en un hombre feliz. Se casa con una... ¡Caldi! 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 ¡Caldi!